qué tal amigos y amigas de análisis puma sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal esta vez para hablar de una cuestión importantísima que es la presentación de las refuerzos del equipo femenil son cinco hasta el momento pero habrá más incorporaciones por ahí se maneja la llegada de otra extranjera así que tiempo al tiempo estas cinco refuerzos son las que podrían llegar a ver actividad este sábado que pumas femenil debuta en casa les hacemos la invitación para que vayan justamente a este partido porque es un lindo partido clásico capitalino pumas contra américa y siempre desde la tribuna y en la cancha son encuentros imperdibles pero pasemos al tema de las declaraciones que hay una declaración imperdible iniciemos con leopoldo silva y miguel mejía varón quienes explican no el tema de la negociación me gusta que miguel mejía varón también esté implicado en esta cuestión y es justamente con él hay una declaración imperdible en la que menciona que le encanta el fútbol femenil se declara fanático del fútbol femenil y que le gusta que no es como en el varonil donde los jugadores intentan engañar a los árbitros se quedan tirados media hora y que en la femenil no que en la femenil cuando una jugadora está en el piso es porque realmente le duele y realmente está sufriendo sus declaraciones no tienen desperdicio vamos a ver qué nos dicen los directivos y volvemos cada periodo de de negociaciones de cierre torneo y próximo torneo tiene sus complicaciones y nos fijamos algunas metas para poder reforzar al equipo como ustedes se enteraron en su momento pues si tuvimos un buen número de bajas y pusimos vamos a decir los ojos sobre jugadoras que nos pudieran aportar mucho en lo deportivo pero también en el liderazgo dentro de la cancha esto es muy importante el poder contar con jugadoras líderes y finalmente pues logramos concretar estos refuerzos a las que ya les di la bienvenida pero también les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación de pumas yo creo que estas palabras me gustaría escucharlas a mí de señor leonardo cuellar que yo aparte de la amistad que tengo con él le tengo una gran admiración por el valor que tuvo y el destino así lo dice de ser un una persona que siempre promovió en méxico el fútbol femenil y a título personal yo quiero decirles que soy un admirador del fútbol femenil aparte de la estética que es mucho mejor que ver el fútbol varonil me gusta mucho la la educación el comportamiento del fútbol femenil en general este puedo decirles que estoy más conforme yo particularmente de cómo se comporta los integrantes del fútbol femenil que el del varonil me he dado cuenta y y aplaudo que cuando yo veo una jugadora en en el césped yo particularmente creo que realmente le está doliendo y que y que está sufriendo y sé que voy a recibir muchas críticas pero cuando veo el fútbol varonil de mí de la liga mx a mí me da vergüenza de repente porque se la se la pasan engañando tratando de de engañar a todo mundo y hasta los árbitros caen en eso no entonces ya me desvié pero pues aproveché para eso y y quiero este desearles lo mejor ojalá que que nos vaya bien y este espero seguirlas viendo ustedes como ejemplares de lo que es el fútbol leal no muchas gracias pues ahí estuvieron las declaraciones de de los directivos déjame aquí en los comentarios que que opinas de miguel mejía varón la verdad es que eh particularmente siento que que tiene razón es una realidad y es algo de lo que gusta también en las fuerzas básicas suele haber ya no tanto en la 23 ahora ya están medio maleados en la 23 pero en las básicas también se ve justamente esta situación vamos ahora con las declaraciones de jonathan lascano que tiene claro el objetivo cada vez lo veo hablar más más y más convencido ojalá que los resultados lo puedan llegar a acompañar si no de nada sirve pero me gusta ver lo convencido que está de que se hizo bien la limpia del plantel y la elección de las refuerzos insisto que ya van a poder ver actividad dentro de la liga femenil vamos a ver qué tiene que decir jonathan lascano estratega del equipo la obligación primero es trabajar a tope la obligación primero es en el día a día ir eh entender lograr una identidad representar estos colores de la mejor manera la consecuencia de eso va a ser meternos a liguilla y hacerlo bien y la consecuencia de hacerlo bien en liguilla va a ser pensar en el campeonato nos ilusiona mucho pensar en el campeonato sin lugar a dudas las incorporaciones que vienen vienen a sumar pero para mí lo he dicho antes y lo digo ahora el día a día el ser consciente de lo que queremos en cada momento en cada día en cada ejercicio es fundamental y la suma de eso entonces estos pequeños logros del día a día en suma y en consecuencia el repetir estos hábitos nos van a no tengo la seguridad de que nos van a nos van a hacer soñar y eso es lo que queremos ok como las he visto como he visto a los refuerzos muy bien imprimiendo lo que ellas traen de manera diferente y adaptándose a lo que pretendemos en la idea de no es importante la suma de sus cualidades pero también es importante la adaptación a la intención que tenemos sobre sobre lo que queremos y sobre todo yo creo que cuando te pones esta playera hay cosas que que no se van a ir nunca de ti entonces las veo muy bien el compromiso sin duda alguna uno tiene que aspirar a ser mejor que ayer y la temporada pasada que no se que no se calificó con los 25 puntos nos nos invita a calificar como primer paso después queremos trascender como segundo paso que es pasar a la siguiente ronda y después con esa inercia queremos seguir trascendiendo con ese compromiso aspiramos a eso a llegar y levantar un trofeo acá tenemos uno que tocó levantar queremos otro sobre el compromiso te voy a te voy a transmitir la idea que tengo y no por miedo al compromiso todos los equipos se comprometen todos los equipos quieren ganar no hay un equipo que no quiera ganar así lo creo yo cada quien tiene diferentes herramientas diferentes armas el plantel etc filosofía estilos no lo sé lo que hace diferente a que unos triunfen y otros no triunfen me parece o que consigan sus metas me parece que sin duda alguna es el proceso el día a día el cómo va yo no creo que haya un equipo que no quiera ser campeón que diga no no vamos a ser campeón entendiendo que cada equipo tiene diferentes contextos a lo que tú vas tenemos el deseo claro y trabajamos todos los días por ser campeón por supuesto pero nosotros pensamos si en la meta pero le damos prioridad y le damos la validez al proceso al día a día eso es lo que sabemos que a nosotros nos va a impulsar no es que no es que no pensemos en eso por supuesto que pensamos y por supuesto que lo queremos y por supuesto que la gente que viene viene a impulsar y viene a reforzar en cada una de las zonas y más allá de las zonas a dar sus cualidades pero esto también para nosotros es 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 importante y es fundamental desde desde la conciencia y y desde la consecuencia es es por eso que que lo pensamos así pero por supuesto que queremos ser campeones por supuesto que que ilusionamos por supuesto que le vamos a tirar a eso sin duda alguna y bueno llegamos con las jugadoras de Ciremon Siváis una de las grandes negociaciones y no es la que más dentro de en este mercado de transferencias de la liga femenil goleadora se reencuentra con Dinora que tan importante es para ella ella quería jugar en algún momento con Pumas porque ya que su mamá le decía la ideología justamente todo lo que nos comparte es imperdible bastantes ilusiones ya he visto también en la en la afición para para decir Emon Siváis así que vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos pero bastante segura bastante emotiva y me parece que de toda la mesa de las que de las y los que hablaron era la más feliz de estar ahí primero me gustaría compartirles un poco este nerviosismo y esta emoción porque cuando tomé la decisión de de venirme para acá fue sencillo la primera llamada que tuve con Johnny y el acercamiento con con todos los directivos era esa ilusión y esa identidad Puma simplemente esa pregunta puntual de decir qué vas a aportar ahora si mi experiencia había sido con un solo equipo agradecía totalmente con con el equipo en el que estuve me forjó hizo una identidad personal fuerte y hay que sacar ventaja de eso y creo que lo más importante va a ser el día al día aportar mi experiencia y mi sabiduría ya como una mujer madura yo sé entiendo perfectamente que que los años en lugar de ser un lastre pues obviamente son una ventaja competitiva y a partir de ahí de ser el ejemplo de dar ese extra de comportarme con con profesionalismo en cada entrenamiento y el entrenamiento invisible que es descanso comida etcétera creo que es un ejemplo y el ejemplo arrastra sin duda queremos hacer esta este torneo muy relevante no quedarnos ahí en el tintero hacer la diferencia y buscar ese ese campeonato y reafirmar esa llamada que tuve con Johnny decir vamos por ese campeonato y sin duda cuando uno se forja eso estás más confiado cuando encuentras a un partner o una pareja que te esté dando balones que te esté haciendo jugar de una manera más fluida sin duda juegas feliz yo siempre lo dicho dinora yo le agradezco de mis 120 goles yo creo que 70 80 han sido pase de ella entonces sin duda al encontrarnos nos da esa fluidez esa felicidad y qué mejor que lo hicieron posible no al final agradecemos a la directiva de pumas porque pensaron en arropar a dinora en arroparme a mí en todas las integrantes del cuadro entonces sin duda estoy contenta creo que ella lo ha dicho siento un poquito presionada pero esa presión nos motiva a seguir adelante y es lo bonito del fútbol no todos son números y ser fríos también la parte del feeling de la pasión y somos muy apasionadas dinora garza es una mujer una futbolista apasionada desde que estaba en desde los 13 años en selección nacional y siempre yo la admiraba decir bueno quiero ser como ella y rebasar sus números y ahora que me toca coincidir nuevamente estoy más que emocionar lo que menciona el ingeniero leopoldo me gusta que haya ese respaldo y protección hacia nosotros jugadoras porque eso permite que nosotros las jugadoras estemos pensando en las cuestiones tácticas y técnicas dentro de del campo y otra cosa importante es el tema de lo anímico y aquí entra la respuesta a la pregunta que me haces con el tema de mis frases no si lo crees lo creas bueno obviamente cuando ya está protegidas a ese tema que mencionan uno como futbolista empieza a sentirse con los pulmones más grandes las piernas más entanchadas con esa seguridad de poder experimentar el fútbol en en todas sus líneas y el tema de la frase motivacional hay una impulsora principal para yo haber decidido venir aquí a Pumas y esa es mi madre gabliera salallandía ella desde pequeñita visitó la ciudad de méxico cuando estaba con su familia acá y ella decía no sabía por qué pero ella decía que los Pumas era pues prestigio estar en la universidad los colores y obviamente ya nos fuimos al norte y se perdió un poquito ese seguimiento de la identidad Puma pero cuando le mencioné la opción de venir a Pumas ella fue la primera que brincó y me dijo hija no hay nada que pensar si se combinan las cosas con el tema de que puedas portar esta playera y la directiva alinea todo sin duda todo a fluir y así lo hicimos junto con Luis con Leonardo con con todas las personas aquí presentes de decir me representa dignamente lo que lo que es ser Pumas entonces no hay más que pensar simplemente todo se alineó mi perfil encaja perfectamente aquí me han arropado mis compañeras que vienen de refuerzo nos sentimos muy motivadas entonces todos te fijas es un círculo virtuoso vamos hacia adelante y los números solitos van a dar obviamente me siento muy respaldada con el director técnico que sus conceptos encajan perfectamente mi mentalidad ganadora y sin duda cuando algo va a un mismo camino los los objetivos llegan más fácil se me olvidó un poquito la pregunta porque estaba muy metida con la Joni pero luego la retomé la afición cuando yo estaba allá y lo que yo aprendí allá es que la afición cambia cuando uno empieza a ponerle estrellitas al escudo entonces claro que es el mayor reto nosotros queremos ponerle estrellas al escudo estrellas femeniles donde de verdad la gente empieza a sentirse más cercanía con nosotros pero necesitamos ganar y a lo empate o perder dos puntitos en lugar de ganarte tres pero insisto el proceso va a ser clave en que cuando nos empiecen a atacar o tengamos una desventaja no rendirnos y seguir con ese compromiso porque el tiempo se puede hacer muy largo y depende mucho de la mentalidad 90 minutos pueden ser eternos pero si la mentalidad te come se hace nada entonces sin duda creo que con la afición quiero retarme para que la gente se sienta más más cerca sin duda voy a primero medirlos el sábado a ver qué tal pero sin duda siempre voy a exhortar en que vayan y que estén ahí cerca porque eso no se empuja nosotros estamos comprometidas que en los partidos en los entrenamientos vamos a verlo todo pero siempre el jugador dos es me gusta mucho vivir el presente te puedo decir que sí si me gustaría aquí retirarme porque lo vivo a flor de piel es una muy buena proyección tengo muy buenos mentores tengo muy buena presentación de cómo se hacen las cosas aquí y me gusta entonces sin duda es fácil decir me gustaría terminar la etapa como futbolista y luego una etapa que me llama la atención que es directora técnica o directora deportiva o cualquier otra cuestión que esté integrada al fútbol creo que sin duda me gusta muchísimo y la respuesta es sí ahora vamos a escuchar a selene valera no pumas es enorme y ella tenía la intención de jugar en el club universidad en algún momento de su carrera sin tener fijo cuándo esto porque bueno porque su papá es fanático de pumas y siempre quiso pertenecer al club universidad somos enormes así es la grandeza de este equipo y estamos en todos lados vamos a ver qué tiene que decir la defensora bueno estoy muy contenta de regresar a la a la capital y si bien pumas siempre ha sido un club que al que yo quería pertenecer no sé siento una identificación desde pequeña ya que mi papá le va a los pumas y desde pequeña yo lo veía apoyando entonces siempre me llamó la atención y había estado en mis planes pero nunca le puse fecha afortunadamente pues tengo un buen amigo leonardo cuella y por ahí tuvimos pues unas pláticas y por fin se se nos dio se me dio estar aquí portando estos colores y pues creo que de mi parte no va a faltar esa esa garra ese espíritu y ese compromiso que es representar a este club por otra parte cindy arteaga delantera que jugaba antes en eeuu mencionó que tanto se ve por allá la liga femenil y qué es lo que puede llegar a aportarle a este a este equipo así como diferencias que ha notado entre el fútbol de eeuu y la liga femenil llegará para ser pareja de ribeiro llegará para ser pareja de monsiváis no sé pero el ataque de pumas femenil promete el deporte creo que está creciendo mucho en general se escucha más en los eeuu porque van más jugadoras van la oportunidad y pues como scarlet camperos ella también es de los eeuu jugamos contra ellas allá en la escuela y pues se hace nombre para ellas mismas y también para el fútbol entero entonces si se habla mucho va creciendo he aprendido mucho en estos no sé seis meses y no sé va creciendo mucho más bueno es diferente jugar allá y acá son dos diferentes cosas hay mucho que tienen como en común pero lo que no tuve chance de como convivir allá fue que todas estemos juntas en mis equipos pasados no sé hay veces unas no estaban en la misma página y cosas así y aquí siento completamente como diferente no sé me gusta o sea me motiva mucho y creo que es la cosa más grande que he notado que todas estamos juntas todas queremos la misma cosa y bueno sí por último la guardameta paola calderón habló de esta competencia que habrá con melanie villeda melanie es una gran arquera seleccionada nacional de inferiores y ya también con la mayor acaba de ir a los juegos centroamericanos ganó medalla de oro así que vamos a ver qué tiene que decir respecto a la competencia interna con una de las talento más importantes que tiene pumas femenil y también sherlyn ríos tras su paso por el mazatlán que es lo que puede aportar la mediocampista bueno primero que nada buenas tardes a todos este que gusto verlos aquí y con respecto a tu pregunta pues sinceramente yo vengo con muchas ganas mucha hambre este claro que melanie es un excelente portera yo vengo a competir vengo a ganarme un lugar vengo a aprender de quien tenga que aprender de ella de heidi de de todos de todos entonces pues la competencia a mí me parece muy buena me agrada me gusta me hace crecer y sobre todo cumplir mis objetivos que pues a eso es lo que vengo a crecer como persona y como jugadora gracias buenas tardes la emoción es muchísima obviamente este venir un equipo de este nivel que es protagonista es una emoción increíble la verdad cuando Johnny me dio la noticia de que yo iba por tres dos colores este casi lloro de la emoción le conté a mi mamá igual la misma este la misma emoción mi mamá siempre ha estado conmigo así que este espero nos vaya excelente ese torneo que digo mira se me hace un nube en la garganta porque de verdad estar aquí sentada wow es es increíble es una emoción increíble y los este objetivos espero lograrlos todos tanto colectivamente como personalmente así que este a darle el sábado este estoy no sé siento que vamos a ganar siento que nos vamos a traer ese triunfo y la gente que nos apoye que nos apoye porque son un motivo son un motor muy importante para nosotras así que este el sábado estoy segura que vamos a ganar así que nada esta fue la presentación de las refuerzos este sábado nos vemos en el estadio olímpico universitario estaremos haciendo algunos sondeos vamos a tratar de llevarles la mejor cobertura de este clásico capitalino déjame aquí en los comentarios ilusiona pumas femenil para este torneo y nos vemos seguramente mañana con alguna sorpresa de nike saludos